Claro que sí, muchas gracias por el uso de la voz. Debemos destacar que dentro de las funciones que enmarca el cargo de comisionado y las capacidades que yo tengo, pues yo he sido licenciada en Ciencias de la Comunicación, licenciada en Derecho, me he profesionalizado en esta profesión, tengo una maestría en Juicios Orales y actualmente acabo de finalizar el doctorado en Derecho. Bueno, está en proceso de título, mi título y mi cédula en trámite. Con respecto a la profesionalización que he tenido en este sentido, soy capaz de desarrollar actividades de manera colegiada junto con el pleno de ser electa comisionada, de observar el cumplimiento de la ley, de establecer criterios de clasificación y desclasificación y custodia de la información clasificada como reservada y confidencial, de promover la conciliación cuando existan conflictos de interés entre particulares y los sujetos obligados, de emitir normatividad interna, de realizar los informes en donde se plasman los estados de los programas y la rendición de cuenta pública del mismo instituto que se hace a través de ustedes aquí en el Congreso del Estado, de llevar a cabo investigaciones relacionadas con las quejas sobre el incumplimiento de la ley y demás actividades que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, aparejada con diferentes otras normatividades, han instituido para que el trabajo del instituto sea el reflejo de lo que tenemos hoy en sociedad y cómo está estructurado normativamente. Ese es el trabajo que le toca hacer a un comisionado y estoy facultada para ello. Dentro del plano del sector educativo, de la experiencia que tengo, he trabajado en el área académica y en el área de vinculación y he tenido puestos como directora, jefa de departamento, maestra de universidad, instructora de cursos de capacitación certificada ante el conocer. Esto a mí me permite desarrollar con pericia las actividades de promoción y difusión de la cultura de transparencia, de promover la participación ciudadana, de vigilar la capacitación de los servidores públicos y sus actualizaciones, de incluir dentro de las instituciones educativas programas académicos que permitan la divulgación del derecho a la información. Y bueno, dentro de los valores que me han consolidado como persona está la responsabilidad, el respeto y esos mismos son los que van a hacer que de manera colegiada junto con el pleno podamos hacer valer los principios del IDAIPCRO a fin de garantizar la democracia a efecto de brindar un servicio de alta calidad para los quintanarruenses. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados y diputadas. Si alguien quiere hacer el uso de la voz, es momento. Adelante, diputada Yamina. Muy buenas tardes, licenciada Karina. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que usted consideraría que garantizan la imparcialidad y la independencia de este órgano garante? Ok. El Instituto de Acceso a la Información tiene diversas cualidades. Es un instituto que trabaja de manera especializada y de esa manera es que trabajaría la parte de la imparcialidad. Es autónomo, trabaja de manera colegiada, tiene libre ejercicio de su patrimonio. Entonces, todas esas cualidades que el Instituto tiene de operatividad son los elementos que recurren para poder levantar esas dos cuestiones que me acaba de plantear. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado más que desea hacer alguna pregunta? Yo. Adelante, diputada Durán. Adelante, diputado. La caballerosidad no puede faltar en este Congreso. Primero usted. No falta, adelante, diputado. Yo sé la última. Bien, bienvenida, compañera. Priné es nombre, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir Priné? Tiene diversas acepciones. En griego significa musa del modelaje. Gracias. ¿Cree usted que llegará el día en que la sociedad no tenga que tener institutos de acceso a la información y protección de datos personales porque todos seremos corresponsables de actuar con honestidad? No. Todos es una palabra general. En la generalidad, no cabemos todas las personas que habitamos este estado. No cabemos. Existe una multiculturalidad. Existe diferencia de pensamiento, de ideologías, de religiones, de capacidades. Existen muchas diferencias. Entonces, en base a las diferencias ideológicas, es en donde nosotros podemos concluir que siempre van a haber posturas encontradas en donde algunas personas consideren que la información que tienen es la verdadera y otras consideren lo contrario, que la información que ellos tienen es la información verdadera. El Instituto de Acceso a la Información es un instituto que busca que la información que se brinda al solicitante sea veraz, oportuna, actualizada y abundante, para que cada persona que tenga una opinión diferente a lo que es real, a lo que es auditable, a lo que es concreto, a lo que se pueda comprobar, pueda resolver esas dudas. Oiga, yo creo que en esta pregunta que yo le hago va implícita, sin duda alguna, la formación educativa y cultural y también académica, ¿no?, de la sociedad. Y yo sí aspiro a que algún día la currícula académica, la carrera burocrática que usted tiene, la tengamos, si no todos, la inmensa mayoría de los quintanarroenses y los mexicanos. Le deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Diputada Durán, adelante. Hola, Karin. Hola. Mi pregunta es un poquito más realista, ¿no? Esta legislatura ha sido puesta en tela de juicio respecto a muchos temas y la estoy haciendo a todos los interesados o aspirantes a este puesto. El año pasado también tuvimos que iniciamos un proceso para designar a un comisionado también, sin embargo, este proceso causó mucha polémica y mucha desinformación dentro de la ciudadanía y, obviamente, pues todos ustedes como aspirantes se enteraron de esta situación. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión con respecto a este procedimiento que ocurrió el año pasado y que apenas hasta este año pudimos terminar de designar? ¿Qué te motiva aún con toda esta polémica inscribirte? ¿Y cuál es el mensaje que queremos enviarle a las y los quintanarroenses respecto al tema de transparencia? Una disculpa. No te preocupes. Estoy escribiendo las preguntas, me hiciste tres, y las tres te quiero contestar. Bueno, la opinión que yo tengo respecto al procedimiento anterior es la siguiente. La decisión de la legislatura será inapelable. Cuando nosotros nos inscribimos a participar, sabíamos de antemano que éramos una opción, una opción. Pensamos, en lo profundo de nuestra espiritualidad, que somos la mejor opción y que en el momento estamos lo más altamente capacitados para el cargo. Pero eso no quiere decir que no exista la competencia. Y eso no quiere decir que no haya una persona más calificada que la licenciada Magda Lozano para ocupar el puesto que tiene el día de hoy. Con respecto a la pregunta, que qué me motiva el día de hoy a estar participando nuevamente en el proceso, son mis aspiraciones. Yo me he preparado en la carrera de Derecho en lo más alto que he podido, porque me ha faltado tiempo. Justamente este año acabo de terminar el doctorado. Y a mí lo que me gusta es que nuestros servidores públicos nos respondan como nosotros les hemos dado el voto de calidad a sus gobiernos cuando tienen la oportunidad de alcanzar algún puesto. Entonces, a mí me gusta la ética, lo dije en un principio, me gusta la congruencia. Y atinadamente eso es lo que a mí me motiva a estar participando en este procedimiento nuevamente. Porque creo que la ética y la congruencia son cualidades que no todo el mundo puede presumir tan abiertamente. Y en mi caso, no sólo porque mi boca lo exprese, la gente que me conoce a lo largo de toda mi vida puede dar fe de eso. Y en la siguiente pregunta, ¿qué mensaje le doy a los quintanarroenses en el tema de la transparencia? Pues yo motivaría a todas las personas a la participación. Existe mucho desapego ciudadano, existe apatía por pedir la cuenta pública. Y eso no debe de ser, porque la autoridad está en posición de brindarle los resultados al ciudadano que él pensó que le iba a dar a través de una propuesta de campaña, el gobierno en turno. Entonces, en ese sentido es muy importante, porque la transparencia es lo que le da la respuesta al ciudadano de si se están haciendo las cosas o no, cómo se están haciendo las cosas, para quién están funcionando las cosas, quiénes van a ser los beneficiarios, qué grupo, qué zona urbana va a ser la beneficiaria, con qué obra pública se va a beneficiar a tu colonia, a tu ciudad. Esos son los datos que, si bien no deben de pasar desapercibidos, debemos de continuar solicitándolos, porque también como sociedad debemos de emitir un voto razonado a la hora de elegir a nuestros gobernantes para que los beneficios y el bienestar social redunde en nuestro alrededor, en nuestra esfera, en los servicios públicos, en la forma en cómo nos llega todas las bondades de la administración pública a través de nuestros trabajos, a través de la educación de nuestros hijos, a través de nuestros servicios de salud. Por eso yo los motivo a que no claudiquen en la participación ciudadana y a que continúen solicitando información de la actuación de sus servidores públicos para que razonadamente puedan tomar decisiones y la opinión pública sea una opinión pública acertada. Muchas gracias. Así es como concluimos con esta entrevista. Muchas gracias por su participación a esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.